Una persona, José Gregorio Hernández Y él nació en una familia católica Siglo XIX Una historia de vida, una historia de amor, sacrificio y entrega 40 minutos conociendo al hombre más estimado de Venezuela La vida del hombre de ciencia, del maestro, médico, apóstol Se concluía en el holocausto a Dios por la paz del mundo Con un acto sublime de caridad